Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú haces extrañarme, tú haces extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, 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 sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Pues no te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un día yo Que no me hayas visto, no es que no llore No quiere que vienes y apague la luz Mentiré Hoy me voy a engaño hasta tu perfume Y se me hace un año que yo me enteré Cuando me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me beso DJ NUXE When I leave you in the Ink Oh, por la que me beso, la te muer an la cabeza Si siempre teníamos mi sueño, ahora por sueño te dormiste, que sorpresa y la tristeza Ves que este amor murió, lo mataste tú, pero mientras lo ves morir solo dos veces Ahora te vas a botarle, no digas que a ti yo no seas cobre De la cual a mi herida ya no vale, aunque cuando tú no me das por llamarte Quiero y aprendí a olvidarte, porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte, tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras, y fue tu culpa, tú me dejaste sola, 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 sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola, sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!